Os presentamos el curso sobre la nueva Ley 9 barra 2017 de contratos del sector público, acreditado por la entidad pública Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus 600 páginas están diseñadas para facilitar el estudio de la nueva Ley de Contratos, a través de distintos esquemas, de cuadros sinópticos y de resúmenes. Además, siempre encontraréis ejemplos de los conceptos más complejos de la ley y también resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que os ayudarán a entender la Ley 9 barra 2017. Cada uno de los 14 temas cuenta con un apartado específico con las novedades de la Ley de Contratos. Asimismo, contáis con distintos casos prácticos. Recordad que para obtener el diploma deberéis superar los test de cada tema y también un examen final de 125 preguntas.